Hola amores y bienvenidos un domingo más a mi canal. Hoy como veis por aquí abajo os traigo un vídeo comparativo de los distintos métodos de organización y formas de organizarte que puedes encontrar o que al menos a mí sí me han pasado y que son los más comunes para que así podáis ver ventajas y desventajas de cada uno y pues si estáis entre dos métodos o no tenéis ni idea de lo que hay que hacer este año que podáis coger ideas o que os acabéis decantando por uno o por otro pues según vosotros mismos y lo que creáis que mejor os vaya y sobre todo me voy a centrar en cosas tipo de instituto tipo papeles y apuntes y no tanto en tipo de organización de horario tipo agendas y bullet eso lo haré en otro vídeo si queréis así que dejadme en los comentarios si os apetece un vídeo comparativo tipo de agendas planificadores y bullet journal saber qué os va a mejorar para vosotros o cuáles son las ventajas y desventajas de cada método pero hoy pues me voy a centrar más tipo en libretas archivadores y todo eso en plan más papel papel creo que es un vídeo bastante bastante útil que os puede servir muchísimo como os digo así que nada no os olvidéis de suscribiros por el botón rojo de aquí abajo activar la campanita darle like y contar qué próximos vídeos quieres ver así que ahora sí empecemos el primer método y yo creo que es el que sigue todo el mundo porque es el que bueno a mí al menos es el que me han enseñado desde siempre pequeña es el de tener la típica libreta de 200 hojas que tiene con 5 colores y tener un color por asignatura ventajas que tiene esto es que nunca vas a perder los apuntes porque como que si no los arrancas pues siempre estuvieras en la libreta y pues siempre tienes los apuntes otra ventaja también que puedes dividir por asignatura es decir cada color es una asignatura aunque eso también lleva una desventaja que normalmente pues hay asignaturas que te dan muchos más apuntes que tomas muchos más apuntes y otras que literal que todo el curso tomas dos hojas entonces si haces un color por asignatura hay colores que se te van a acabar en un mes y hay asignaturas que vas a tener vacío todo el color hasta final de año porque vas a tomar una página de apuntes porque a mí me ha pasado y creo que a todo el mundo le ha pasado entonces eso de tener un color por asignatura puede ser una ventaja porque lo tienes todo bastante bien ordenado y sabes que pues yo que sé todo lengua es el color rojo y todo mate es el color azul pero si en lengua tomas muchos menos apuntes que no en mates pues el azul se te va a acabar en cero coma y ya cuando te hayas acabado todo el color azul pues no tendrás azul y tendrás mucho rojo de lengua porque no habrás tomado muchos apuntes entonces eso puede ser un poco des... entonces yo creo que es una gran desventaja aún así obviamente también puedes reutilizar colores es decir que si el azul se te acaba muy pronto y después tienes lengua que no utilizas casi porque utilizáis otras cosas tipo libro o actividades o hojas que os da la profe también puedes utilizar el rojo para matemáticas pero a mí eso me da una cosa por dentro o sea es que yo no puedo si empiezo un color por asignatura todo el año tiene que ser ese color o sea me da un cortocircuito normalmente si cambio de color en medio porque se me han gastado las hojas o lo que sea así que bueno si no sois tan tiquis niquis como yo pues podéis utilizar otro color para la misma asignatura otra ventaja que también lo encuentro es que llevas todo siempre encima es decir hay una hora muerta que yo digo en plan que el profesor no ha venido podéis hacer lo que queráis podéis también hacer deberes de otras asignaturas porque la tendréis allí o sea en cambio en otros métodos de organización que os diré a continuación pues no tenéis esa ventaja es decir que si yo que sé el profesor de matemáticas no ha venido y tenéis deberes de lengua podéis hacer los deberes de lengua porque también tendréis los apuntes de lengua porque todo está en la misma libreta otra desventaja que le veo es que aparte de la libreta también tendréis que llevar una carpeta pues tipo acordeón o las típicas estas que te dan en el instituto pues para llevar todas las fichas, actividades o papeles que os dan de más porque obviamente en la libreta pues solo tienes los apuntes que tú tomas pero no tienes espacio para guardar pues eso hojas que te dan los profes y todo eso además de la libreta tendréis que tener otra carpeta pues para meter todas las fichas, actividades entonces el segundo método que es muy parecido al primero va a ser en vez de tener una libreta gorda con colores tener una libreta de estas típicas pequeñitas así finitas, bueno esto es de propaganda pero bueno da igual en plan una libreta de estas finitas por asignatura ¿qué pasa? aquí solucionas el problema de las hojas que os comentaba antes en plan que si hay una asignatura o un color que tomáis muchos apuntes y otro que no pues se os va a desconvechar pero con esto de tener una libreta por asignatura pues no porque yo que sé si en bates tomáis muchos apuntes pues podéis destinar una libreta entera para bates pero si por ejemplo en lengua e inglés no tomáis tantos apuntes pues podéis empezar por un lado lengua y por el otro inglés entonces pues hay un momento en el medio que se van a encontrar pero en una libreta pues tendréis dos asignaturas y lo tendréis bastante dividido porque por un lado como os digo podéis empezar aquí lengua y por el otro podéis empezar inglés otra ventaja que tiene esto es que lo vas a tener todo mucho más organizado es decir ya tengas una libreta por asignatura o una libreta para cada dos asignaturas y tomas pocos apuntes solo vas a tener esa libreta de esa asignatura entonces yo que sé vas a tener todo en un mismo sitio o sea no vas a perder absolutamente nada como consecuencia también vas a tener que llevar otra carpeta aparte igual que con la libreta de colores para todas esas actividades, fichas y hojas que os dan los profesores después otra desventaja que le veo es que si olvidas una libreta en casa has olvidado toda la asignatura en casa esto por ejemplo no tiene la ventaja de la libreta de cinco colores que siempre lo llevas encima y en estas horas muertas puedes hacer lo que quieras porque por ejemplo si os toca mates lengua de inglés y tenéis deberes de biología obviamente la libreta de biología no os la habéis traído porque no toca esa asignatura pero tenéis deberes de esa asignatura entonces en esa hora muerta no podéis hacer los deberes de biología porque no tendrías la libreta entonces y otra desventaja que el encuentro es que normalmente no solo tenéis tres asignaturas al día sino tenéis seis o incluso siete entonces llevar siete libretas de estas más los libros más la carpeta para guardar todas las actividades o hojas que os den también abulta muchísimo y pesa también muchísimo incluso más que no dos libretas de cinco colores en plan de estas carpetas en sí tenemos el típico método de organización de las carpetas de clips que yo creo que esto es más tipo organización universitaria porque a todos los universitarios literal que los he visto organizándose con este tipo de carpetas las de clips normal de toda vida pero para el instituto la verdad es que no lo encuentro nada práctico básicamente es tener una carpeta de estas por asignatura y aquí pues vais metiendo las hojas en los apuntes en hojas sueltas en plan ya sean blancas cuadriculadas a líneas pero vas metiendo aquí y también vas metiendo pues las hojas una ventaja que tendría esto es que solo tendrías una carpeta de esto está aquí por asignatura porque aquí puedes guardar tanto apuntes como hojas que te den el profesor esto no pesa absolutamente nada y perfectamente puedes llevar seis carpetas de estas en la mochila y es que no te van a pesar nada entonces es bastante ligero lo que pasa que una súper desventaja y por eso no encuentro nada práctico es que no tienes organización o sea aquí le pones todas las hojas pero es que ya está la tienes aquí y no tienes tipo para separar ni deberes ni hojas ni apuntes ni nada en plan lo tienes aquí todo metido y ya la para encontrar algo pues es mucho más complicado que no por ejemplo una libreta o un archivador que hablaré luego las carpetas de estas por ejemplo también nos pueden servir tipo para guardar las hojas y actividades que os den para complementar el sistema de libretas como que os decía las típicas carpetas estas de fundas de plástico pues la verdad es que yo esto no os lo recomiendo lo utilicé creo que el primer trimestre de tercero de la ESO y es lo más impráctico de todo el mundo o sea es que no es nada nada absolutamente nada práctico porque yo lo utilizaba tanto para apuntes como para el sitio para guardar las fichas y hojas que te dan los profesores entonces lo que tenía era creo que tres plásticos por asignatura y en uno tenía apuntes en otro tenía como unidades que ya había terminado pero todavía no había hecho el examen y los necesitaba para clase después en otra pues todas las fichas que me daban pero era un rollo ir metiendo y sacando cada hoja en su sitio después al final todo lo acabas metiendo aquí al principio y es un desorden total yo la verdad es que esto no os lo recomiendo para nada como vuestro principal método de renunciación esto os puede ir muy bien también como os digo igual que las libretas de clip para complementar el sistema de las libretas y aquí poniendo todas las fichas que os van dando y ya pasando al método de los archivadores que como ya sabéis es mi favorito me encanta hay dos opciones hay llevar un archivador tipo de estos ya más grandecitos y aquí pues le dices todas las asignaturas con distintos separadores y aquí pues tienes los apuntes que como os digo lo podéis tomar en recambios de estos cuadriculados en hojas blancas de líneas y pues aquí vas tomando los apuntes y lo vas metiendo en su correspondiente separador yo la verdad es que esto lo encuentro súper práctico aún así es un método de organización súper organizado porque como os digo tenéis todos los apuntes en un mismo separador si lo ponéis el caso es eso mucha gente lo que hace es dejar todo aquí justo cuando lo abres sin meterlo en las propias anillas entonces al final se te va cayendo todo y todo un desastre pero si lo utilizas bien en plan si lo vas metiendo en las anillas la verdad es que me parece el mejor método de organización un problema que le veo es que tienes que agujerear todo por ejemplo las fichas o hojas que te dan las tienes que agujerear o poner o fundas de plástico al final de cada separador de asignatura después otra cosa que también puede ser un inconveniente para algunas personas que si sois muy brutos y vais pasando como muchas hojas así de forma como agresiva se os pueden romper las anillas en plan los agujeros estos se pueden romper ahora sí hay como tipo pegatinas arandeles que se pueden pegar aquí y ya no se te rompen la verdad es que yo me lo compré cuando empecé a utilizar el archivador que fue en cuarto de la ESO y la verdad es que todavía sigo teniendo o sea es que creo que solo he utilizado en estos tres años que he utilizado el método del archivador he utilizado puede que diez pegatinas porque es que si no lo si lo pasas bien normal no se te va a romper pues puedes meter hojas de líneas hojas de puntos hojas blancas y todo en un mismo sitio porque solo hace falta que la hoja tenga agujeros y lo puedes archivar perfectamente entonces esto lo puedes personalizar muchísimo más que no por ejemplo pues nada amores hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo que os haya pues no sé aclarado un poco las ideas o dado ideas de otros métodos de organización que puede seguir para este año dejadme por los comentarios que método vais a utilizar vosotros a ver si tenéis otro distinto que yo no he nombrado en este vídeo y así pues todo el mundo pues puede conocer otro método espero que os haya gustado muchísimo que os haya parecido útil y nada cualquier sugerencia de vídeo o lo que sea también en los comentarios muchas gracias por verme y nos vemos el domingo que viene adiós amores